Nieves González, ¿luego lo vas a editar? No. ¿A todos seguido así de espontáneo? Bueno, me estaba preguntando la próxima en breve doctora, Nieves de la Universidad de Olavide, ¿no? Pablo de Olavide. Pablo de Olavide de Sevilla, que de dónde me venía a mí mi dedicación a la documentación, porque yo he llegado al área de biblioteconomía y documentación. Y entonces le comentaba que yo, en principio, estudié filosofía y letras, sección filología clásica, porque me gustaba mucho el latín y el griego. Y sobre todo me gustaba el arte, la historia del arte romano y el arte griego. Cuando yo termino la licenciatura, de pronto, bueno, estoy confuso, ¿no? Estoy confuso y tengo la posibilidad de, con el título, trabajar, me ofrecen trabajar en la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que es quien focaliza en España el ámbito de las cajas de ahorros de todas las comunidades, ¿no? Entonces me ofrecen trabajar en departamentos y servicios de la Confederación de Cajas de Ahorros que tienen que ver con la programación de películas, con la programación de obra cultural, obra benéfico social, que es un capítulo de las cajas de ahorros que se desarrolla muchísimo, mucho, en toda España, ¿no? Exposiciones, ciclos de cine. Y, a continuación, yo he estado en la Confederación de Cajas de Ahorros como 17 años, muchísimo tiempo, ¿no? Pero siempre en servicios relacionados con lo cultural, como digo, ¿no? Por tanto, trabajé también en una revista, en la redacción, redactaba noticias, hacía entrevistas, organizaba concursos de cuentos, llegué a trabajar también en un ambiente de prensa, por lo tanto, ya desde los inicios prácticamente, se me planteó la posibilidad de estudiar periodismo, porque estaba en esos ámbitos relacionados con la prensa, con los medios de comunicación, ¿no? Por lo que acabo de comentar, ¿no? Y ahí empezó, ahí empezó la vinculación a lo que es la documentación, ¿no? Porque dentro del periodismo me gustaba mucho la gestión de la información, o sea, las bases de datos, la búsqueda de la información, el diseño de bases, la consulta, el elaborar informaciones, el generar informaciones de informaciones, que es nuestra filosofía de la documentación, ¿no? El conocimiento de nuevo conocimiento, ¿no? O sea, la descripción, el análisis de la noticia, ¿no? Y ahí empezó todo, ¿no? Entonces llegó un momento en que se planteó, me planteé si seguiría trabajando en las cajas de ahorros, empecé también a trabajar en la universidad, empecé a dar clases, y llegó un momento en que planteé si iba a seguir en ambos ámbitos, campos de trabajo, aunque estuvieran en cierto modo relacionados, pero a mí me gustaba más la universidad, me gustaba más la investigación, todavía más, universitaria, y me gustaba más la, pues sí, los ámbitos de mí, los medios de comunicación, ¿no? Y entonces me planteé hacer la tesis doctoral, ¿eh? Porque esa era la, aunque yo era profesor asociado, pero no era un doctor todavía, entonces se planteó la dedicación a la universidad, por lo tanto, había que plantearse ser titular de la universidad, y dejar de ser profesor asociado, con lo cual dejaría las cajas de ahorros como empresa, ¿eh? Y me plantearía la universidad no como ámbito de colaboración, de la empresa, universidad, ¿no? Y así fue, entonces, una vez que pensé esto, pues me centré en la tesis doctoral, acabarla, la acabé, y lo siguiente ya era el plantear una plaza de titular interino, que ahí había que ser doctor, y después ya ser titular, y ya seguir ya la carrera docente, ¿no? Y ya se fue. Eso ha sido mi evolución y mi... Luego ya me... Trabajo en el departamento de mi documentación, sigo trabajando en el departamento, pero ya como titular, ¿no? Entonces nos situamos en el año 93, desde el 93, yo estoy ya centrado como titular en la facultad de ciencias del departamento de bibliotecónica y documentación, facultad de ciencias de la información, universidad complutense. Y entonces planteo, ya siendo titular, pues propongo el establecimiento de un servicio de documentación multimedia, porque en mi... Porque mi especialidad es más la documentación informativa, la documentación electrónica, las redes, el periodismo electrónico, ¿sí? Y empezamos a diseñar páginas web, a hacer publicaciones en CD-ROM, publicaciones posteriormente en DVD, es decir, que desde un principio, mi orientación, una vez sido titular, ha sido más lo multimedia, lo electrónico, las redes, aplicado todo ello al cine, a la radio, a la televisión, a las bases de datos, ahora las redes sociales, porque claro, todo es una evolución, y ahora estamos ya, todo eso va evolucionando, y yo recuerdo muy claramente que en el año 92, en Sevilla, precisamente, que fui a la Expo, en la Expo de Sevilla, año 92, ¿no? Fue un momento muy importante, no solo a nivel internacional, sino a nivel también profesional, ¿por qué? Porque en el año 92 se integraron en Sevilla todos los medios de comunicación interactivos, como una especie de intranet, multimedia, que eso estaba, yo me identificaba mucho con todo ello, ¿no? Porque acabo de decir en el 93 que era un servicio de documentación multimedia, ¿qué es? O sea, a continuación del 92, ¿no? Y seguramente como consecuencia de, o sea, si me impregné tanto de las tecnologías, dije, bueno, tenemos que hacer, tenemos que trasladar la Expo, de cierto modo, a nuestra parcela de la documentación informativa, de la documentación electrónica, multimedia, ¿no? Y a partir de ahí, todo ha sido, una, plantear portales, plantear canales, plantear una revista que yo dirijo, que se llama Cuadernos de Documentación Multimedia, del año 92, 93, que se fue haciendo empresa y luego ya cederrón en electrónica y ahora mismo nada más que en la red, porque ahora hemos ido sustituyendo los soportes más caros y con menos posibilidades de reutilización y de duplicación y de llegar a miles de usuarios por lo electrónico, está clarísimo, ¿no? y esa ha sido la evolución, ¿no? Y ahora, lo que estamos trabajando en el servicio de documentación multimedia es en el, lo penúltimo ha sido el canal web, ¿no? O sea, los canales IPTV, los canales en internet, todo en internet ya, ¿no? y ya estamos en los inicios de plantear, ya estamos trabajando en ello, integrar ese canal y esos portales que hicimos antes de cine, de televisión, de radio, todo ello integrarlo en una única como ámbito o plataforma, llamémoslo como un sitio con la filosofía de red, de red de redes, o sea, de interconectar, o sea, de seguir trabajando con digitalización de fondos, pero ahora, no solamente de producción propia, porque, bueno, igual que Nieves, que la persona que me entrevista, está, en realidad, está produciendo información propia, porque luego esto ya lo va a publicar, nosotros hacemos lo mismo, también vamos con la cámara, está por aquí, ¿no? Sí, por ahí va, anda. Nosotros vamos igualmente con la cámara, este es el canal, RTW2, el canal web, que está en internet, y que nos permite programar en tiempo real, hacer radio y hacer televisión o vídeo, a través de internet, en tiempo real, y luego, a la carta, pues hacer en diferido, poder recuperar, poder consultar lo que se ha grabado, ¿no? Entonces, la idea es la producción propia, tenerla muy bien sistematizada, en esa red que estoy hablando, se llama Redocon, Red de Documentación de Medios de Comunicación 2.0, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi. 2.0 es 2.0, porque todo es 2.0, ¿no? Además, con filosofía de red, porque eso supone trabajar con esa idea de compartir, de distribuir, de colaborar, de dirigirse, de invitar al usuario real y potencial a que participe dentro de ello, que para ellos sea también ese canal suyo, ¿no? Y entonces la idea es interconectar, poner enlaces que amplíen la producción propia, ¿eh? O sea, con temáticas de la misma índole que se amplíe, aumente todavía mucho más la información que nosotros proponemos con la información que proponen nosotros porque está relacionada. Claro. Esa es la idea de interconexión, de nodos. Claro. De todo tipo, en principio de los medios de comunicación. Entonces, el Redocon es, Redocon es, está integrado en las redes sociales, estamos presentes en Facebook y en unas redes que conoce menos gente y bueno, viene bien, yo creo, de comentarlo, ¿no? Que es academia.edu research, research de investigación gate punto net que son redes académicas, redes científicas de, de, con una filosofía distinta a Facebook. O sea, como más específica. De tanto, no tiene 600 millones de usuarios como se dice que tiene Facebook, ¿no? Tiene menos. O tiene 50 millones, 600 mil personas y investigadores. O sea, ambitos de investigación de universitario, ¿no? Y en esa línea estamos trabajando, ¿no? La idea de Redocon es estar presente ahí y la idea final es ser una propia red social porque esto es lo que tenemos que también proponer. Redes sociales verticales, o sea, no tan amplias, sino específicas, dedicadas a los usuarios investigadores especializados. que es la idea también de los wikis, ¿no? De la, ¿eh? O sea, no, no, no estoy de acuerdo con lo que hemos comentado en otro momento en este viaje, ¿no? Que es que no esté en tantísimos sitios, ¿no? Sino que esté muy focalizado en ámbitos especializados que dirigido a investigadores, docentes, incluso alumnos, ¿no? Discentes, ¿no? Interesados y que eso adquiera una profundización de profundidad mayor, ¿no? Y finalmente, ese, y finalmente Redocon lo que es, es un, es un proyecto, tiene una proyección iberoamericana, que esta es otra novedad, que es que tiene un despliegue de países, unos 22 países iberoamericanos, es decir, España, Latinoamérica, Brasil, Portugal, de habla hispano-portuguesa, ¿no? Y entonces, el Redocon dispone de un despliegue de esos 22 países, México, etcétera, con otro despliegue paralelo aplicable a todos y cada uno de los países, o sea, que la idea es que cuando se haga una consulta, se haga una consulta a España, a México, a Argentina, al país que queramos, simultáneamente, con unos metadatos apropiados, evolucionados, ¿no? Y que la consulta se haga en relación con unas, con diez líneas temáticas importantes que afectan a cada uno de esos países en relación con el cine, la radio, la televisión, el video, la fotografía, es decir, las ciencias de la información, las ciencias de la comunicación. Un proyecto muy ambicioso. Eso en principio, pero ¿por qué no incluir ahí, que también las bibliotecas? Porque mi idea de la biblioteca 2.0 es un medio de comunicación hoy en día. Por tanto, ahí habría que incluir también las bibliotecas. ¿Y en relación a incluir a las bibliotecas habéis hecho ya algo? ¿Habéis iniciado algún tipo de andadura en este tema? Pero a raíz de este taller donde hemos coincidido y que precisamente es el motivo de esta entrevista, ¿no? Ahí ha surgido la idea, lo he visto más claro que antes, ¿no? Las unidades de información especializada, la biblioteca 2.0 que trabaja con herramientas de colaboración en Internet, que comunica el nuevo rol del bibliotecario. Yo estoy, lo que he dicho en mi taller, me parece un profesional que produce información. Ya no solo que recibe información de otros y la ordena y la coloca en una teca en una base de datos. Es que la función del bibliotecario es asesorar, producir, formar parte de equipos de investigación con docentes e investigadores. Es un investigador, por tanto, es un docente. Tiene labores de eso. Y en todas las bibliotecas, ahora mismo, la labor que está haciendo el mismo universitario en la biblioteca de mi facultad, en la biblioteca de la Complutense, hay un apartado, hay un ámbito que pone apoyo a la investigación y a la docente, participando, formando también a profesores ellos. No es solamente formación de usuarios, alumnos. No, no, es toda la comunidad universitaria. profesores. Yo he ido a algún grupo, yo he ido, yo soy profesor, he ido a algún grupo, algún grupo de algún ámbito de formación, de bases de datos, de... Por lo tanto, bueno, en ese mundo vivimos, ¿no? Pues muchísimas gracias. De nada. Hemos quedado encantados. Estupendo, me alegro. Gracias.